¿Cómo? ¿Ni siquiera se le ve la cara? Sí, sí, no se le ve, pero según la grabación, el tipo este es cojo y esa información es buenísima. ¿El que atacó a José Ignacio es cojo? Es cojo, sí. ¿Por qué? Andrea, ¿qué pasa? Te quedaste así. Hola. Hola, Barbie. ¿Qué haces aquí? Hola. Ay, perdón. Quería saber cómo seguías después de haber salido de la clínica y todo eso, pero veo que estás bien, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí. Un poco débil, pero voy a sobrevivir. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, y bueno, en realidad lo que vengo es a mostrarte unas cosas que la verdad son como un poco graves y necesito que lo veas con tus propios ojos. ¿Qué es esto? Son pruebas. Pruebas de que Rosa Puentes te estaba siguiendo desde hace mucho tiempo. José Ignacio te mandó a seguir y a investigar con un detective privado. Todo lo que hizo fue premeditado. Nunca te amó. Solamente fuiste parte de su plan. Ella te atendió a una trampa. Y tú caíste. Y tú caíste. ¿Bueno? Hola, Sergio. Sí, soy Lucía. Todo bien. La verdad es que sí necesito trabajo. Tú me juras que eso del servicio de acompañante no es prostitución, ¿verdad? Junior, de verdad no sabes cómo agradezco tu ayuda. Y no creas que el dinero que me vas a prestar es un regalo. Es un préstamo. Y yo te lo voy a pagar como sea. No te preocupes. Por eso ahora lo importante es que salgas de aquí, ¿sí? Eres un buen hombre. Yo te quiero, Rosa. El amor nos agradece. Yo también te quiero mucho. Eres un gran amigo. Y me alegra que Eduardo te tenga con ti. Todo va a estar bien. José Ignacio se va a ocupar del niño. Y en cuanto salgas de aquí, ¿te reúnes con él? Sí, salgo viva de aquí. ¿Por qué? ¿Qué? Trataron de matarme. ¿Cómo, cómo, cómo que trataron de matarte? ¿Qué? La orden vino de afuera. ¿Fue un encargo? Sí. Alguien le pagó a una de las presas para que me mataran. Yo no tengo idea de quién pudo haber sido. No entiendo. ¿Qué significa todo esto? O sea, ¿de dónde sacaste los documentos? Eso es lo de menos, baby. Lo que importa es que según todo esto, queda clarísimo que Rosa Puentes es una criminal. Actuó premeditadamente. José Ignacio, ve. Fotos. Recuerda ese periódico. Cuentas bancarias, documentos de ACUA. Te estaba siguiendo. Te estaba siguiendo. Te mandó investigar a ti y a toda tu familia. Sí, sí. Estatutos de ACUA. Descripción de la junta directiva. Perfiles personales de los Altamirano. O sea, ¿qué es todo esto? O sea, ¿cómo consiguió Rosa toda esta información? Contrató a un detective privado. Esa mujer no tiene escrúpula de algún ojo, José Ignacio. O sea, estaba atrás de tu dinero, de tu empresa. ¿Te enamoró? ¿Se aprovechó de ti? Quiso convertirse en tu esposa fingiendo ser una pobre madre soltera. No, no, no. Todo esto es demasiado. No puede ser verdad. Te entiendo, te entiendo perfecto. Me imagino que te has de sentir horrible. Y a mí también me sorprende, ¿eh? Y eso que ya sabes que nunca fue santo de mi devoción. Uy, no sé, me daba como una rabia espantosa que se te metiera por los ojos. Oye, pero de eso, hacer una criminal. Ay, no, no. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es obvio, baby. Estaba esperando el momento justo para hundirte. Y ve, yo pensaba que su intención era destruirnos a nosotros, los estomayor. Pero ya ves, traía ahí una guerra personal contigo. Barbie. ¿Cómo conseguiste estas pruebas? Necesito que me digas. Dime y... No sé, ¿qué esperas mostrándome todo esto? ¿Por qué lo haces? No necesito que me eches el cuento de todas tus amigas universitarias. Te lo estoy diciendo como amiga, Sergio. Tú me puedes súper ultra asegurar que este trabajo de acompañante no tiene nada que ver con prostitución. ¿Estás loca, Lucía? ¿Cómo vas a creer que te voy a ofrecer un trabajo de prostituta? Eres la hermanita de mi mejor amigo. No, hermanita, no, Sergio. Ya no me digas así. Soy toda una mujer y no me gusta que me sigan hablando así. Entonces compórtate como una mujer. No como una niña. Piensa como una mujer. No te creas todo lo que te dicen. Comprueba las cosas por ti misma. Empieza a tomar decisiones. Eso es justo lo que quiero, Sergio, y lo que estoy haciendo. Por eso te estoy preguntando. No quiero meterme en una bronca. Ni en ninguna cosa fea. A ver, Lucía. Yo solo intento ayudarte. Este trabajo te puede dejar muchísimo dinero. Eso sí. Ni Martín ni José Ignacio pueden saber que te estoy ayudando. ¿Y de dónde viene la lana? ¿Está claro? No quiero tener problemas con ninguna de las dos familias. ¿Estamos? Ya lo sé. Estamos. Rosa, lo que me estás contando es muy delicado. Sí, pero es la verdad. ¿Quién fue? ¿Quién? No sé. Me tendieron una trampa. Una de las presas me atacó. Pero alguien de afuera la contrató para que lo hiciera. Y su plan no funcionó porque... No sé qué me pasó, Junior. Me puse como loca. Yo nunca había tenido que pelear para salvar mi vida. Me estoy convirtiendo en una mujer que no soy. No. Solo te defendiste. Sigue siendo la misma muchacha que he conocido. Sí. No. Sí. No. Yo siento que algo está cambiando dentro de mí. ¿Quién fue? ¿Qué sabes? No te contó nada. ¿Quién la contrató? No. Me dijo que le llegó un sobre con dinero y una carta con instrucciones. Pero nada más. Una enfermera. ¿Y quién dijo que necesito una enfermera? Señora, cálmese. Yo solo estoy aquí para ayudarla, para cuidarla, para protegerla. ¿Quién la mandó? Yo reconozco su voz. Usted estaba en ese horrible psiquiátrico, fuera de mi habitación. No se ponga así, señora. ¡Fuera, fuera! Mire, yo nada más estoy aquí para asistirle a lo que usted necesita. ¡Leticia! ¡Leticia!